Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llévanos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Señor, Tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de la fe, Amén, concédenos que por la intercesión de Santo Tomás Moro, tengamos lucidez y coraje al servicio de la verdad, para ratificar con nuestra vida la fe que profesamos con nuestros labios. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomás nació el 7 de febrero de 1478 en Londres. Sus papás se llamaban Juan y Agnes. Tenía una hermana mayor y cuatro hermanos menores. Su mamá murió cuando Tomás era pequeño. En cambio, su papá vivió hasta que Tomás alcanzó los 50 años. Se cuenta que ya siendo Lord Canciller, con más de 50 años, seguía arrodillándose delante de su padre para recibir su bendición. No se sabe si su familia pertenecía a la nobleza, pero sí es cierto que como bautizado pertenecía a la más alta nobleza, la de Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por todos los bienes recibidos, especialmente por la gracia del autismo que nos ha convertido en hijos de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.